HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. Muchas felicidades para Didier Álvarez Chacón hasta la colonia Laer en Tegucigalpa. Te saluda con mucho amor y cariño tu papi Carlos y toda la familia Álvarez. Felicitamos en este día tan especial por estar de fiesta al mejor padre de este mundo, don José Donaldo Allestas. Los saludamos deseándole que cumpla muchos años más de parte de toda la familia Allestas. En su primer añito de vida felicitamos a Brittany Juliet de parte de tu papi Elber, tu mami Yamilet y toda la familia te saludan hasta a Tim en Santa Bárbara. Ella es la pequeña Delia Margarita Torres y hoy está de fiesta celebrando su cumpleaños. Te saludamos princesa y te deseamos que Dios te guíe siempre por el buen camino. En sus seis añitos saludamos a Anthony Rivas de parte de tu mami que te ama con todo el corazón te desea que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Michael Aaron Moreno celebra sus 11 años. De parte de toda la familia te deseamos que la pases súper bien en este día tan especial. Felicitamos a la mejor madre, la mejor abuela de este mundo. Ella es Doña Chila. De parte de sus nietos y sus hijos que la ama muchísimo le desean abuelita hermosa. Que Dios le permita celebrar muchos años más de vida. Que le regale muchos años llenos de bendiciones y mucha salud. De parte de su hijo Davies y Gabriel le deseamos un feliz cumpleaños hasta Moroseli en el paraíso. A la hermosa Claudia Palma deseándole que cumpla muchos años más. Felicitamos a la princesa Brittany Ortiz de parte de toda la familia desde Santiago en Pimienta. Te saludamos en tus nueve añitos de edad. Felicitamos a Kilian Gael Orellana por estar de fiesta. Tus primos, tus abuelos y tus padres te saludan en tus dos añitos que cumplas muchos años más de vida. Muchas felicidades para Roberto Juárez desde La Esperanza y Nintibucate. Saludamos Robertito deseándote que cumplas muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.